... Acá y en Bolivia sobre todo, lo que se conmemora es el Día de los Difuntos. Es una conmemoración muy ancestral de la cultura boliviana, que significa que en este día bajan todos los muertos para reencontrarse con sus seres queridos. De manera tal que los vivos, los que tienen sobre todo el muerto en el primer año, y el primer año del Todos Santos, todos se reúnen, todos los amigos, para esperar al espíritu, al alma del difunto. La creencia dice que él llega al mediodía con mucho cansancio, con mucha sed, para lo cual se le espera con las mejores comidas que al difunto le gustaba. Algunos que no tienen nichos de sus muertos ponen en algún lugar como un mantel y van haciendo rezar a mucha gente, que mucha gente va orando por un pan, por un plato de, como lo llamamos acá, algunas galletitas, tutucas, como lo llaman algunos, nosotros tenemos otro nombre, entonces van haciendo eso, entonces mucha gente va orando para que ese alma que esté, diremos, que se vaya contento después del 2 de noviembre. Nosotros venimos hoy, de alguna manera, a compartir con el alma. Nosotros también traemos recuerdos, por ejemplo, a él le gusta bailar en la morenada, entonces traemos los colores que le gusta, a alguno que trae sus refrescos, a alguno que le gusta cervecita, a alguno que le gusta cervecita, a algunas cosas que le gusta alimentarse, también siempre recordando lo que le gustaba al hermano Don Eloy, entonces eso lo traemos hoy. Siempre con alegría, porque siempre nosotros venimos, compartimos, coqueamos, tomamos vino, y eso, ¿qué lo puedo decir? Hacer un recuerdo con las canciones que se canta, por ejemplo, si les puede gustar una música, si es una persona religiosa, cantarle la música cristiana como debe ser. O sea, siempre tienen algún gusto que tiene, por ejemplo, si le gusta una cumbia, un orteño, o más que todo, una cueca, un guayo, una morenada, entonces de ese modo se le ofrece, digamos, la canción que le guste, pero más que todo, más se toca la música tradicional de difuntos. La que está es la persona que ha fallecido. La cruz significa, como se ha crucificado el Señor, eso significa. La escalera significa, es para subir al cielo. La luna, el sol, todo eso, lo que hay en la luna, el sol, todo eso significa para la difunta que nosotros lo hacemos. La cultura boliviana lo practica de manera tal que este es un momento muy importante. Viene el Día de los Difuntos un día después del Día de Todos los Santos, que es el día de ayer, que también, según nuestra creencia, el primer día, en el Día de Todos los Santos, de los vivos, llegan los niños, los angelitos que han fallecido. Entonces, se celebra el día 1 de noviembre con los angelitos, con los niños que han fallecido. Y el 2 de noviembre es para los ya mayores adultos que vuelven a estar en contacto con sus seres queridos.